¿Cuánto es cero entre cero? Cero ¿Seguro? Sí ¿Qué tan seguro? 100% ¿Me apostarías, por ejemplo, no sé, tu virginidad? Ah, ¿tanto? Sí Cero, no puedes dividir nada entre cero 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 ¿Seguros? ¿Qué tan seguros? Cero Sí Siri me dio un ejemplo Cero 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 ¿Seguros? Sí ¿Y si yo les dijera que cero no se puede dividir? ¿Entre cero? Cero ¿Cuál es el pretérito imperfecto de mamar? Digo, de coger ¿Follar? Ah, que a veces ya se hace aburrido Yo no sé No contesto estas cosas ¿No cogí? ¿Cogeiría? Cogido ¿Cogerás? ¿Seguros? No Eh, coge De perrito De cucharita Para el estrés, ¿no? No sabría exactamente, no me apego a eso Bueno Estamos pendejos, ¿de qué quieres que te diga? ¿Conocen la capital de España? ¿Era España? No, no, no me viene a la cabeza No me acuerdo Madrid Madrid Barcelona ¿Madrid? Madrid ¿Y ha sido? No ¿Entonces la conoces? Buen punto ¿Madrid? Madrid No ¿Madrid? En fotos nada más No, yo no la conozco España Nuevo acuerdo No Empieza con M ¿Con N? Madrid ¿Cuántas semanas tiene un ano? ¿Un ano? Un año ¿Un año? Sí, un ano No sé ¿Quieres que va? Ja ¡Gay! 55 punto No me acuerdo Son 55 No tenía 56 32 Es 32 A ver qué Un año Era 100 Era ¡Se me olvida! Era 100 Mérica de 28 ¿No? Ok Si es para el trabajo Son 52 Si es para Normalmente 54 52 48 46 Un año 48 semanas ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 12 al cuadrado Sería 24 Ni idea No mames ¿Cómo se llama? 4 4 4 Yo le dije 240 ¿Seguro? 240 Serían 24 48 Son más de 1400 Te lo firmo 48 Soy malo para las matemáticas 42 24 O sea, a ver, a ver, qué huevo 4 4 4 144 Muy bien 12 al cuadrado Al cuadrado Como 60 ¿Saben quién inventó la televisión a color? Un mexicano Pero no me acuerdo del nombre No recuerdo su nombre tampoco Camarena Camarena ¿Y su nombre? Luis, creo Ah, no mames Fue Sí, no me acuerdo que fue un mexicano Pero no me acuerdo del nombre Era No te acuerdas cómo era Creo que prefiero la radio Ay, caramba Ah, sí me lo sé No, lo siento Se me fue el nombre Un mexicano No sé quién Un mexicano No sé quién Por dos Solo sé que es mexicano No, a la verga No, sí me sabía el nombre Pero ya Se me olvidó Sí, cómo no Pues González Camarena Se pala chitín González Camarena González Camarena No me acuerdo Pero sí sabe que era mexicano Sí ¿Le suena a Guillermo? Pues sí Pues sí lo oigo ¿Fue en México, no? Sí Eh Por Eh Eh Televisa Bueno amigos Pues este fue el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho No se pierdan los próximos videos amigos Algo que les quiera decir gente Un saludo para Betty y Becky Que trabajan en la mesera Eduardo No se pierdan los próximos videos No se pierdan los próximos videos